Juanito 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 cuando baila, 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 baila Juanito cuando baila, baila con la cadera Con la cadera, con la cadera, con la rodilla, con la rodilla Con el pie, 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 con el dedito, listo, listo Así baila Juanito Juanito cuando baila, 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 baila Juanito cuando baila, baila con la mano Con la mano, 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 con la cadera, con la rodilla, con la rodilla Con el pie, 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 con el dedito, listo, listo Así baila Juanito Juanito cuando baila, 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 baila Juanito cuando baila, baila con el codo Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con la cadera, con la rodilla, con la rodilla, con la rodilla Con el pie, 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 con el dedito, listo, listo Así baila Juanito Juanito cuando baila, 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 baila Juanito cuando baila, baila con el hombro Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con la cadera, con la rodilla, con la rodilla Con el pie, 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 con el dedito, listo, listo Así baila Juanito Juanito cuando baila Baila, baila, baila Juanito cuando baila Baila, baila con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza, besa, besa Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con la cadera, deda, deda Con la rodilla, mía, mía Con el pie, 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 con el dedito, listo, listo Así baila Juanito 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 Juanito